Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy de tierra caliente Tengo razas defendiendo a mi gente Soy montaña, siempre miro de frente Soy de España, mi perfume es la vera Ay, de mis rayas y mis venas son puertas Ay, de guitarra que revientan de fuerza Cuando cantan a esta tierra bendita Soy de España 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 No me gustan los hombres que se caigan Y que rompan mi tierra En voz baja, mi perfume es la vera Ay, de mis rayas y mis venas son puertas Ay, de guitarra que revientan de fuerza Cuando cantan a esta tierra bendita Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España Gracias.